Música y ahí está haciendo bandera Fue entregarte el amor En Mérida hasta el mar Todo pegó Más suerte me ha ido a qué pasa El universo escribió Que pueda estar aquí Eso sigue así de bonito Y fue tan fácil Primer del mundo Algo que no imaginaba Fue tener un poco Si te pide el paso Y todo tuyo ya solo Antes que pases mal Llevo contigo amor Tengo que decir que es el amor de mi vida Antes que te hagas más Escucha por favor Déjame decir que es todo de mí Tengo que decir que es todo de mí No me hagas más Tengo que decir que es todo de mí Si te pide el amor de mi vida Y todas las hermanas Sé que no estás en dolor, yo tampoco lo esperaba Quiero decir que es el amor de mi vida, tan sano como tu yo ya soy Antes que pase el mar, llevo contigo amor, quiero decir que es el amor de mi vida Quiero decir que es el amor de mi vida, tan sano como tu yo ya soy ¡Incuadra! ¡Venida! Esta noche nos ha dejado un recuerdo increíble. Una de las trescientas más grandes que hemos hecho en los últimos seis años. Y para recordarlo aún más. ¿Aquí creen en la energía o no creen en la energía? ¿Creen en la unidad? ¿En el amor? ¿En la igualdad? ¿En la fe? ¿En la voluntad? Quiero que de esta punta, a esta punta, a esa punta hasta arriba, a esta punta hasta acá arriba, se tomen todos de la mano con el de al lado. Porque creemos en el amor, en la igualdad, en la humildad, en la fe y en la buena voluntad. Esto es la vida esta noche. ¡Vamos! ¡Quince mil personas han arreglado la mano! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!